¡Hey! ¡Visita mi muro! ¡Quiero compartir contigo! Hola gente, ¿qué tal? Yo soy Freddy Jiménez y esto es Visita mi Muro. El título de hoy, Estás perdonado. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Esto lo encuentras en 1 Juan 2, 12. Ernest Hemingway, el ganador del Premio Nobel de Literatura en 1954, escribió en su cuento La Capital del Mundo lo siguiente. Hay en Madrid infinidad de muchachos llamados Paco, diminutivo de Francisco. A propósito, un chiste de sabor madrileño, dice que cierto padre fue a la capital y publicó el siguiente anuncio en las columnas personales de El Liberal. Paco, ven a verme al Hotel Montaña el martes a mediodía. Estás perdonado. Atentamente, papá. Después de lo cual, fue un menester llamar al escuadrón de la Guardia Civil para dispersar a los 800 jóvenes que se habían creído aludidos. Parece que hay mucha gente que necesita escuchar la frase, Estás perdonado. Sabiendo esa necesidad, Jesús colgó un letrero escrito con su propia sangre que dice, Vuelve a casa. Estás perdonado. No hay razón para seguir huyendo de Dios. Tus pecados han sido borrados. Las palabras que Jesús dirigió al paralítico también son para ti. Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. No te desanimes. Ya no tienes que vivir recordando tus caídas. Ya no tienes que seguir siendo atormentado por ese complejo de culpa que te mantiene en constante agonía. En el camino a Cristo, uno de los clásicos de la literatura cristiana, Helen White, escribió, Tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte santo. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. Has creído en esa promesa. Has confesado tus pecados y te has entregado a Dios. Quieres servirle. Tan ciertamente como hiciste todo esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios lo da por hecho. ¿No te parece maravillosa esa declaración? Ahora, a todos los que hemos aceptado ese perdón, Dios nos pide, hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Es nuestro deber decir a los demás que ya Dios los perdonó, que para ellos también hay lugar en la casa del Padre. ¿Crees que durante este día por lo menos 800 personas acudirán a Dios al saber que ya están perdonados? El hashtag para hoy, Dios ofrece perdón. Numeral, mis pecados están perdonados. Y por supuesto, numeral Esperanza Colombia TV. Dios te bendice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!